Gracias por ver el video. ¿Quién es Pino Cacucci? Pino, antes de ser un gran escritor con más de 25 libros publicados en varios idiomas y haber traducido a muchos grandes y reconocidos autores, creo que pasan del centenar, es sobre todo nuestro amigo. Es el compañero que siempre está dispuesto a participar en nuestras ferias. Es quien generosamente nos regaló los derechos del libro San Isidro Fútbol para que lo pudiéramos regalar en México. Un escritor que, a pesar de no haber nacido en México, ha escrito muchos de sus libros con temas mexicanos. Un escritor que ha logrado captar muy bien a este país, a sus habitantes, a sus costumbres, y los ha retratado no desde afuera, no con una mirada a la distancia, sino como un mexicano que sabe mirar lo que mira. Sí, hoy vamos a tener una entrevista con Pino Cacucci. Pino Cacucci, un italiano más mexicano que el Chile, podríamos decir. Un italiano que por casualidad nació en Italia, pero es un italiano que ha estado muy cerca de México, que ha estado escribiendo sobre México, que ha estado enseñándonos los paisajes, los temas, los colores, los olores de México, a través de toda su literatura. Entonces, bueno, hoy queremos estar con él para preguntarle qué tal, cómo le va en este sitio tan terrible que estamos viviendo, pero que de alguna manera, pues bueno, seguimos siendo sobrevivientes. Hola, Pina. Hola, Paloma. Gracias. Siempre en México tengo mi familia. Así es. Y también es la mía. Entonces, bueno, eso lo digo para quien no nos conoce personalmente. Y son, han sido y siguen siendo tiempos duros, sobre todo por la confusión y el caos total. Hay miles de expertos y cada uno dice lo contrario del otro. Y todos los días los noticieros nos espantan. Y yo creo que el problema principal es esta confusión. O sea, los científicos fracasaron totalmente. Hay que decirlo, los médicos y los enfermeros, todo el personal está haciendo milagros, pero la idea es que no tenemos idea. Y entonces seguimos en la oscuridad, un paso tras el otro. Nadie nos supo tampoco explicarnos por qué Italia ha sido el país más afectado, con más muertos de toda Europa. Hay varias hipótesis y, claro, también hay unos optimistas que dicen, ojalá vamos aprendiendo algo. Es una lección muy dura, pero necesaria. Yo no soy muy optimista. No creo que va a mejorar mucho la situación. O sea, la gente que se va empobreciendo más y más no será tan, por lo menos la mayoría, no será tan amable con los que son más pobres y que siguen llegando a Europa. Hay más racismo, hay más intolerancia. No la veo bien bajo ese punto de vista. Bajo el punto de vista de la epidemia, yo creo que el virus solito se cansará y dirá a todos los científicos que se dedican a otro físico. Sí, sabes que yo creo que como bien dices, por un lado, bueno, primero, lo que sí tenemos, nos tiene que quedar muy claro, es que todo el sistema de salud, en la mayoría de los países, está hecha un asco, ¿sí? Y entonces, pues bueno, eso ha llevado a que las cifras se disparen de una manera brutal. Por otro lado, pues un virus que es muy chistoso, pero yo por lo menos nunca, nunca pensé que en esta época un virus podía causar estas cosas, ¿no? Siempre se piensa que eso, bueno, era antes, porque no había las medidas de higiene, porque no había los sistemas de salud. No, no es cierto, esto nos vino a confirmar que es verdaderamente terrible, ¿no? Y después, por otro lado, como dices tú, la confusión. Mira, me llegó un mail hace unos días que me moría de risa y no sabía si reírme o llorar, porque decía, no salgan de su casa, pero bueno, si tienen que salir, salgan, pero no usen cubrebocas, pero bueno, si lo tienen que usar, úsenlo. Pero, no sé qué, llenan 25 cosas diferentes, todas contradictorias. Entonces uno no sabe, ¿sí? No, hay que cuidar a los mayores porque son los que más en riesgo están. Sí, pero no te acerques a ellos porque te puedes contagiar, ¿sí? Pero además llévales la comida y cuídalos. Entonces, bueno, si digo, ¿cómo? Y así es. Entonces, es terrible. Yo creo que lo mayor, como dices tú, la mayor bronca es la confusión. Sí, sí, y en Italia, sí, sí, si queremos buscar un motivo para considerar la experiencia, no digo positiva, sino por lo menos que nos ayude a aprender algo, es que demostró que en los últimos 30 años Italia ha destruido totalmente un sistema de salud que hace 30 o 40 años era el orgullo de Italia, o sea, ha sido el primer país en Europa, bueno, el primero no, ha sido Inglaterra, pero allá destruyeron también todo. Era el orgullo de Italia, o sea, nadie tiene que pagar para curarse, todo el mundo tiene derecho a la salud. Y poco a poco, o más bien rápidamente, quitaron hospitales, desaparecieron totalmente, los quitaron para ahorrar y para robarse más, claro, lo sabemos, y poco a poco descubrimos, hoy, de repente, lo descubrimos hoy, pero teníamos que saberlo, que todo ese sistema que era el vanto del orgullo de Italia ya no existe, ya lo destruyeron con pala y picos, o sea, dieron todos los recursos a las clínicas privadas. Está bien, Marina, está todo bien. No, no, porque yo los estoy viendo chiquitos, los tengo que ver en grande, no sé qué chingados apachurré. ¿Nos hemos encogido? Sí. Y es horrible, eso está grave, eso está grave. Nos empequeñecemos, es la edad. Sí, ya, ya, no me lo digan. Bueno. ¿De qué coño le apachurré? Ver, mostrar. ¿Y no está grabando? Sí está grabando, Marina. Sí, sí está grabando, pero te veo diminuta de este tamaño. Qué suerte. No, no, no me van a estar todos haciendo así. Entonces, ¿qué, esperamos? Esperamos. Ok. ¿Qué coño habrá hecho? Bueno, mientras, mientras Marina arregla todo, ¿cómo está Gloria? Gloria, bien. Hoy es un día especial, su cumpleaños. No me digas, mandale un beso enorme. Mándale besos. Ay, ¿y tuvo que ir al dentista en su cumpleaños? Qué feo. Sí, porque nos dio la cita hoy. Ay, pobre. ¿En qué momento te enamoraste de México, Pino? Desde el primer momento. Pero, digo, no, no, yo, para que sepa yo, ¿en qué década, como en qué año, cómo llegaste a esta relación? No, te digo, hay una fecha, un año, por lo menos, 1982, todavía andaban los dinosaurios y fue un primer viaje a México sin aparentes motivos reales, concretos, o sea, la gana de andar por el mundo, pero yo tenía, sí, sí, tenía un motivo concreto, que era haber conocido unos cuantos, un par de mexicanos en París en los años anteriores, yo estaba vagabundeando porque no soportaba la situación de Italia de los primeros años 80, entonces, todo lo que es el comienzo del neoliberalismo, ¿no? en Italia sobre todo y vagabundeando conociendo esos mexicanos que me dijeron ah, no puedes morir sin conocer a la Ciudad de México y como dice siempre Pajo, hasta puedes morirte en la Ciudad de México pero no puedes irte de este mundo sin haberla conocido y entonces llegué en 1982 con la ventaja, con la suerte de tener una familia mexicana que me esperaba en el aeropuerto, o sea, ellos dos con otros y bueno, me llevaron a su casa así que yo mi primer impacto muy placentero ha sido vivir con una familia por unos cuantos días y luego irme a varias partes y quedarme en ese viaje de un mes más o menos quedarme con una gran gana de entender por qué me estaba atrayendo tanto ese país o sea, regresé a Italia con la idea de volver a México y volví una, dos, tres veces hasta que a la mitad de los años 80 me quedé a vivir un tiempo en México y ahí yo ya estaba escribiendo pero nadie me publicaba pero salieron pretextos maravillosos o sea, por ejemplo, yo tenía en mi cabeza una curiosidad ¿quién fue Tina Modotti? en Italia nadie se acordaba de ella ¿por qué la descubrí su existencia? porque vi unas fotos unos retratos de Tina Modotti hechos por Edward Weston en una exposición en Venecia hablamos del año 88 más o menos y llego a México vagabundeo y descubro que Tina Modotti su memoria por lo menos estaba viva había sus obras en los museos pero sobre todo había los intelectuales que se peleaban entre ellos ha sido estalinista no era fue víctima etc y eso ya fue un pretexto muy valioso y poco a poco me enamoré de la relación que siempre tuve con la gente con ustedes que nos conocimos en ese entonces eran los años 80 y siempre he tenido relaciones muy 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 buenas pero aparte de ser buenas me enriquecieron de alguna forma también México me golpeó me demostró que algo es llegar como bueno turista no creo porque no iba para buscar playas o eso pero de alguna forma cuando me quedé a vivir unos años claro que cambió todo o sea es otra cosa me inventé varios trabajos para sobrevivir pero al final ya que en 88 salió un primer libro mío y luego se supone se supone que del 88 hasta la fecha se convirtió en un oficio en un trabajo de eso vivo y siempre México me ha dado motivos para 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 encontrar ideas personas que ya convertí en personajes historias que contar y todavía no se acabó ese amor déjame déjame hacer eso porque para que la gente que nos está oyendo entienda cuántos libros has escrito sobre México por lo menos yo tengo registrados muchos tengo registrado la Tina Modoti el batallón de San Patricio Nahui Olien Demasiado Corazón Puerto Escondido México desde el aire San Isidro Fútbol El Polvo de México Demasiado Corazón en fin sí o sea la verdad es que Pino ha escrito unas cantidades impresionantes de libros sobre México y cuéntame una cosa esta pandemia te ha dado para escribir ah bueno no antes que quiero decir porque Pino además es un extraordinario traductor sí no solamente es un escritor sino es un extraordinario traductor sí entonces bueno pues tenemos la fortunísima de que muchas de sus novelas están en español sí y que podemos llegar a ellas entonces cuéntanos estás escribiendo pudiste escribir algo tradujiste algo o qué bueno traduciendo siempre o sea se convirtió en el oficio principal ya rebasé los 100 títulos traducidos entre ellos hay tantos de autores mexicanos y claro no sé si se puede hablar de la familia pero he traducido muchos libros de Paco y bueno de Paco 2 pero también uno dos de Paco 1 así yo me acuerdo que está perdón está hablando de Paco Ignacio Taibo 2 y Paco Ignacio Taibo 1 perdón es claro en la familia no voy a usar los apellidos pero claro no estamos todos los tres aquí gracias gracias y sí digo traducir es el oficio principal por mi suerte en esos meses de encierro he tenido mucho trabajo así que o sea claro me faltaba salir en la mañana dar un paseo con bicicleta y todo pero al final mi vida no cambiaba demasiado porque total que mi trabajo es aquí entre estas cuatro paredes y con todos mis fantasmas que me rodean y escribir cosas nuevas aparte un par de cuentos y ahora viene la nota triste aparte varios artículos en revistas para recordar nuestro común amigo Lucho Luis Sepúlveda que que se murió hace poco el 16 de mayo de abril perdón ya en mayo ha sido un mes y entonces si no no estoy escribiendo libros nuevos pero volviendo a cuántos libros he escrito sobre México le perdí la cuenta no bueno digamos que en total he escrito algo más de 20 libros publicados y luego tú has mencionado la mayoría casi todos los que hablan casi totalmente de México luego pero tengo libros de cuentos más que cuentos a veces son pequeñas biografías en los cuales no están todos dedicados a México pero adentro siempre hay uno dos tres capítulos que hablan de algunas personas que según yo era fundamental salvar su memoria a mí me gusta hacer esto o sea buscar los entresijos o abajo del polvo que recubre la memoria de personas dignas que el mundo ha olvidado que la historia la historia oficial ha olvidado o ha tratado mal y me gusta hacer esto o sea volver a darte la palabra claro y sabes que hay que recordarle al público que bueno que tenemos un libro que Pino con toda su generosidad nos dio a la brigada para leer libertad que se llama San Isidro Fútbol que se puede descargar gratuitamente de nuestra página web pero pero que además todas estas cosas que está contando ahorita Pino de que si tiene un capitulito por acá un cuentito por allá lo vamos a robar otra vez y vamos a volver a publicar otro libro de Pino si nos da permiso ah o sea es un placer es un orgullo entonces ahora voy a buscar a ver que hace muy bien de San Isidro que ha sido San Isidro publicado por la brigada para mí sigue siendo porque en cualquier momento todo el mundo puede descargarlo en cualquier parte del mundo además en un idioma en español que es el más hablado en el mundo y entonces imagínate qué orgullo es para mí esa novelita que fue un desafío o sea es algo muy peculiar muy diferente de todo lo demás que yo he escrito normalmente claro escribo primero para el público italiano pensando al lector a la lectora italianos para contarle no saben qué pasó en México hace muchos años por ejemplo la extraordinaria época de los años 20 y 30 donde las mujeres han sido protagonistas y tú decías Naui Frida Tina o sea dediqué libros a esas biografías narrativas digamos pero pero claro cuando escribí San Isidro me ilusioné de escribir como si fuera yo mexicano que contaba a los mexicanos entonces y en eso y así fue no si yo no puedo decirlo pero alguien en México se sorprendió y ahí hay unas pequeñas anécdotas que nos vuelve al discurso de la traducción porque me acuerdo que San Isidro salió en México salió en España pero con una traducción yo no sé si hacen siempre así allá pero me acuerdo que presentamos no solo San Isidro también demasiado corazón en la semana negra de Gijón con Paco Taibo II y un poco se enojó y un poco nos ríimos juntos porque en el libro salían qué sé yo campesinos de la sierra de Guajaja que decían gilipollas a otro en lugar de pendejo o en lugar de chinga tu madre me cago en Dios cómo se explica eso yo en muchos de mis libros que hablan de México donde hay personajes que son mexicanos y en ese caso son todos mexicanos porque hablamos de la sierra entre Guajaja Veracruz y Puebla le pongo siempre palabras o frases que no voy a traducir al italiano porque yo creo le dan un sabor y el lector italiano lo aprecia no necesita entender en toda la frase que quiere decir chinga tu madre o sea lo entiende claro hay que pero si tú me lo traduces al castellano de Madrid resulta ridículo ridículo pero hay que aclarar que en la versión mexicana para nada sale el gilipollas no al revés no por eso digo que gracias a la brigada ahora si tenemos el San Isidro de verdad claro donde los mexicanos hablan como mexicanos porque volvieron a hacer la traducción oye déjenme perdón Marina un segundito nada más quiero decir una cosa quiero decir que es un libro delicioso es un libro divertidísimo es un libro que cuenta perfectamente cómo es México entonces que todo el mundo que no lo ha descargado descárguenlo ya porque además se lee rapidísimo y te vas a divertir como locos ya y no estaba pensando en que a ver tú le das voz como traductor a gente muy diferente ¿no? o sea si si tú si tú de pronto fueras un doblador de películas ¿no? pues resulta que eres la voz de Manuel Rivas pero al mismo tiempo de Paco Taibo que en la escritura no tienen nada que ver ¿no? o sea son dos voces completamente diferentes ¿no? no tanto yo digo que sí Manuel Rivas depende como hablas o sea claro el tono es muy diferente hay otros mucho más diferentes bueno si tienes una lista que son otros completamente son más de 100 entonces tengo una lista infinita enorme pero ahí ahí va el el detalle más fascinante de traducir eh sobre todo del del español a lo mejor también algo puede pasar en inglés o sea cuando un idioma lo hablan 10 20 30 pueblos diferentes y entonces el escritor mexicano respecto al escritor argentino o más bien español de Madrid o de Asturias o de Galicia como es el caso de Manuel Rivas y ahí viene lo fascinante o sea tú que crees de conocer un idioma cada día descubres cada momento cada palabra descubres que cada quien tiene su habla el idioma digamos en general es lo mismo además yo que no soy académico o mejor dicho yo que aprendí la lengua en la mejor academia de la lengua que son las cantinas de la ciudad de México muy bien y entonces siempre tengo que tener cuidado cuando hablo porque no siempre es una habla la mía muy muy fina a veces salen cosas que parecen raras en la boca de un extranjero o sea sabiendo que no soy mexicano no puedo hablar como se habla en una cantina pero con las tantas lecturas más que con la universidad he afinado y además llevo 40 35 años traduciendo pero eso digo que primero hay siempre una ayuda aparte en dos tres casos si la autora o el autor por suerte sigue vivo la primera cosa que hago o ya es un amigo o una amiga y entonces es un pretexto para volver en contacto si no me presento digo soy yo estoy traduciendo tu obra y siempre he tenido la suerte de encontrar autoras y autores no solamente amables sino amables sino que entienden lo importante que es tener una relación muy íntima con tu traductor así es y de esa relación sale todo bien y eso es lo que te hace ser un buen traductor el que puedas ver la diferencia que hay entre una escritura y otra y que de alguna manera pues bueno tú puedas como tratar de plasmar lo más posible lo que esos escritores han querido decir pero yo quería hacerte ya una última pregunta y es varios de tus libros tienen que ver con mujeres eso y entonces cuéntanos un poco por qué esa atracción por contar la vida de alguna de las mujeres bueno aparte la atracción para las mujeres en esta vida pasa que sean los hombres que se enamoran de las mujeres pero no solamente o sea no somos restrictos en eso pero antes estaba mencionando al comienzo ese hilo de Tina Modotti que comencé siguiendo las huellas de un fantasma y claro si tú te metes a la vida de Tina Modotti la primera que sale es Frida Kahlo o sea una amistad que se interrumpió por motivos políticos pero también sale Naui Olin que las conoce las dos y una tras otra cada hilo llega a otros diez hilos y entonces con los años me perdí atrás de las huellas de cientos de mujeres mexicanas y Nelly Campobello Antonieta Rivas Mercado Elvia Carillo Puerto la mayoría de ellas ya olvidadas claro para los históricos no los historiadores no claro si tú haces una búsqueda pero andas en la calle y preguntas ¿quién fue Elvia Carillo Puerto? y no sabe es difícil encontrar hasta Naui ha sido muy olvidada y entonces digamos que yo tuve la suerte de intentar de contar la vida de mujeres que aparte Frida que no necesitaba que llegara yo para contar su vida pero también me apasionó intentar de imaginar su última noche y de ahí salió Viva la Vida que es un monólogo teatral que es también un libro en el cual yo imagino que Vida hace un recuento hace una reflexión sobre los tantos amores y los tantos dolores amores y desamores y entonces al final se juntaron ya no sé cuántas miles de páginas que escribí sobre las mujeres de México muy bien pero claro también sobre unas cuantas mujeres italianas que fueron partizanas que fueron matadas por los nazifascistas y entonces digamos en mi santoral de mujeres dignas cuyas vidas siguen siendo un ejemplo para todas y todos hay también unas cuantas italianas y sabes que además yo creo que en estos momentos como bien dices hay algunas que bueno de alguna manera han sido reivindicadas ¿no? ya por mucho pero hay muchas otras que no y que creo que que tú has reivindicado muchas de las mujeres y sobre todo además mexicanas aparte de las italianas ¿no? que yo creo que en estos momentos es muy importante que conozcamos ¿no? todo todo lo que lo que esas mujeres hicieron sí, sí, sí vivimos una temporada horrible o sea de la violencia que se desata todos los días hacia las mujeres y las víctimas y y tenemos que recordar que hubo una época en la cual se adelantaron de medio siglo porque tuvimos que esperar los años 70 para que en Italia en Europa en Estados Unidos se hablara se usara la palabra feminismo que Elvia Carillo Puerto usaba en 1919 así es así es es increíble pues muy bien oye yo si no te quería te quería hacer una pregunta tú has venido muchas veces a la brigada has venido muchos años a hacer cosas con nosotros qué bueno que hacía nos gustaría saber qué significa la brigada para ti ahora que cumplimos bueno este año estamos cumpliendo 10 años nuestra fiesta se volvió fiesta coronavirus porque no pudimos hacerla entonces bueno estamos un poco recabando testimonio de la gente que ha venido para que tengan una idea que ha sido del otro lado no sólo los que nos no sólo qué ha sido para los lectores sino qué ha sido para los autores una experiencia como la brigada creo que puedo decir que he visto el nacimiento de la brigada para leer en libertad o sea estando en contacto por lo menos una vez al año nos volvimos a ver o más veces aquí en Italia o allá en México y entonces he visto nacer y crecer la brigada con con una pasión que que yo no digo que tengo envidia o sea mi envidia es como italiano o sea lo intentaron en Italia o sea hay una semilla también que ustedes dejaron aquí y allá pero con la fuerza con la difusión que lograron ahí en México todavía no hay otro ejemplo así o sea lograr difundir la cultura de verdad la cultura popular donde popular es una palabra positiva porque hoy se usa populista para insultar a alguien a algún político y no lo popular de verdad o sea que más gente posible pueda acercarse a la lectura y entonces yo con ustedes en todas las experiencias de de ferias de libros en en tantas partes pero digamos por sobre todo en esas partes de la ciudad de México muy periféricas ¿no? donde donde hay varios donde a mí desde los primeros viajes me decían no no que no te acerques a a Zaposalco no te acerques a y yo estando ahí descubriendo que miles de personas no leían porque no tienen el dinero para comprarse libros que son carísimos pero si tú le llevas la cultura si tú le llevas le das la posibilidad de de tener un libro que sea gratis o que sea un precio francamente bajísimo o sea accesible ¿no? y entonces descubres que no es cierto que la gente humilde no lee no lee ¿por qué? no se le permite leer y entonces es un proceso que que siempre ha sido para mí un ejemplo que hay que difundir que hay que difundir no digo que no exista en otras partes tenemos tantos ejemplos pero de situaciones más reducidas que no lograron expandirse como se expandió la brigada en todo un país como México que es grande siete veces la Italia ¿no? ¿sabes qué Dino Pino? gracias por todo esto porque no sabes cómo estamos agustiados ahora que no podemos hacer ferias y entonces pues bueno todo tiene que ser y no sabemos para cuándo vamos a poder hacerlas porque nuestras ferias como todo el mundo sabe este siempre las hacemos al aire libre públicas públicas gratuitas en espacios además por donde pasa la gente normalmente ¿no? donde hay mucha afluencia de público y bueno no sabemos cuándo vamos a poder reanudarlas pero de todas maneras pues estamos por eso haciendo este esfuerzo de tratar de estar en contacto con ustedes con los escritores ¿sí? para pues no perder el hilo y en algún momento pues estaremos en la calle otra vez sí no seguramente quién sabe cuándo pero seguramente es que con todo el respecto para los muertos para las víctimas pero también este pinche virus está afectando la cultura o sea la imposibilidad de hacer música conciertos de hacer presentaciones de libros de hacer sí ahora claro no sé como se dice de alguna manera nos atacamos al internet para ver de buscar otras formas pero claro el contacto directo con tus lectores es otra cosa así es las ferias ahí es donde donde se respira se comparte y digo el pinche virus atacó de manera muy peculiar a la cultura en todos sus ámbitos en todas sus formas claro tenemos que resistir lo estamos intentando con las uñas y los dientes pero esa falta de contacto esa falta de las ferias populares pues sí así es no queremos hacerte un regalo oh y eso pues la brigada para leer en libertad inventó una forma y visto que estamos encerrados y que no podemos salir a regalar libros físicamente a todo el mundo la brigada hizo unos diseñó una página con un código QR para que entres a nuestra página de internet y puedas bajar en este momento más de 211 títulos diferentes uy es una locura la verdad es una biblioteca sí o sea eso es un augurio como se dice en italiano o sea un augurio de larga vida para leerlos todos así es pero además son libros los 211 que ha publicado la brigada y que se han distribuido gratuitamente entonces el sistema es imprimir yo te mando te voy a mandar por whatsapp estas hojas entonces hicimos un sistema que era ¿qué pasa? ¿cómo le das libros a alguien que no está en tu entorno digital? o sea que tú no tienes el teléfono y le pasas el link entonces el sistema es imprimir la hoja y pegarla en tu ventana la puerta o en el en el elevador del edificio para que otro vecino con su teléfono pueda tomarle la foto al código QR y acceder a esos libros ¿no? y esperemos que hablen en español exacto que vayan oye que es un buen momento para aprender idiomas ¿eh? hay muchos en Italia que aprenden español así es es necesario aprender español y entonces podría ser una una manera una forma una forma de estudiar español leyendo sus libros no qué gran idea gran idea fíjate que y bueno hicimos esto al principio como que no estábamos muy seguros hicimos los códigos QR los empezamos a mandar a todo el mundo es decir impriman impriman y mándennos fotos de donde los pegan y se nos colapsó la página tenemos más de 10 mil 10 mil entradas en un día y entonces la pobre chica que lleva la página Daniela decía no le manden a nadie el código espérenme que se está cayendo todo aguanten ya está arreglado ya puedes entonces te mando el código para que lo repartas a todos tus amigos mexicanos no mexicanos latinoamericanos y todo el que quiera digo otra demostración que que sí hay tanta gente que quiere leer entonces esta es otra demostración pues de verdad muchísimas 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 gracias Pino es un placer tenerte en la brigada para leer libertad versión virtual igualmente para mí también y por lo menos nos dimos porque ya llevamos año y medio sin vernos o hasta mar demasiado ya estaba desesperada demasiado demasiado tiempo oye pero quiero yo quiero decir nada más una cosa la brigada para leer en libertad ha podido sobrevivir gracias a gente como tú que no solamente nos ha apoyado durante años que nos ha dado los derechos de autor para poder publicar libros y poder regalarlos en México y bueno y todo el mundo que quiera descargarlos entonces bueno de verdad de verdad Pino gracias gracias porque sin ustedes no hubiéramos podido hacer esto es al revés gracias a ti gracias a ustedes para mí es un gran halago es un orgullo de tener algo de mío al alcance de tantas personas no de veras ok pues saludos besos besos no la siento corre a chorros el agua por mi espalda no la siento me broto con la toalla me pellizco en un brazo no me siento comienzo a vestirme a tropezones de los rincones brotan relámpagos de gritos ojos desorbitados ratas que corren dientes aún no siento nada me extravío en las calles niños con caras sucias pidiéndome limosna muchachas prostitutas que no tienen quince años todo es llaga en las calles tanques que se aproximan bayonetas alzadas cuerpos que caen llanto por fin siento mi brazo dejé de ser fantasma me duele luego existo voy a mirar la escena muchachos que corren desangrados mujeres con pánico en el rostro esta vez duele menos me pellizco de nuevo y ya no siento nada simplemente reflejo lo que pasa a mi lado los tanques no son tanques ni los gritos son gritos soy un espejo plano en que nada penetra mi superficie es dura es brillante es pulida me convertí en espejo y estoy descarnada apenas y conservo una memoria vaga del dolor soy espejo de claribel alegría poetiza nicaragüense salvadoreña francisco madero había llegado a la presidencia a finales de 1911 apoyado en un enorme movimiento popular pero como era un hombre respetuoso de la ley vigente lejos de licenciar al viejo ejército porfirista prefirió desarmar a los ejércitos populares que lo habían llevado al poder además en vez de permitir que los campesinos mismos repartieran la tierra como ellos esperaban les pidió tiempo para reformar la ley y repartir la tierra desde el gobierno esto no les gustó a muchos de ellos como Emiliano Zapata que volvieron a levantarse en armas el gobierno de madero combatió a los nuevos alzados pero no quiso reprimirlos con la brutalidad que caracterizaba al viejo gobierno porfirista esto creó una situación muy difícil por un lado el movimiento campesino había sido desarmado seguía sin recibir la tierra y una parte se había vuelto a levantar en armas contra el nuevo gobierno por otra la vieja élite no respetaba a madero le exigía mano dura y no toleraba la idea de que le tocaran los privilegios aunque fuera mínimamente por eso los grandes periódicos maltrataban a madero continuamente sabiendo que él no los clausuraría contra las fuerzas que lo habían elevado al poder madero se apoyaba en fuerzas que lo odiaban finalmente en febrero de 1913 dos políticos porfiristas Félix Díaz y Bernardo Reyes se alzaron en armas abiertamente contra madero con una parte del ejército Reyes murió al intentar tomar por asalto Palacio Nacional pero Félix Díaz sobrevivió y con las tropas amotinadas se refugió en el cuartel de la Ciudadela de la Ciudad de México así empezó el periodo de 10 días que sería conocido como la Decena Trágica Madero le confió la defensa del gobierno a un general porfirista conocido por su crueldad en la represión un hombre llamado Victoriano Huerta sin embargo a espaldas del gobierno y gracias a la gestión de la embajada estadounidense en vez de reprimir a los alzados de la Ciudadela Huerta se unió a ellos pronto obligó a renunciar por la fuerza al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez la gran mayoría del congreso aceptó legalizar este golpe al aceptar la renuncia del presidente y el vicepresidente y pronto el sucesor legal de ellos aceptó renunciar también ahora directamente en favor de Victoriano Huerta con pocas excepciones los gobernadores aceptaron también el golpe Madero y Pino Suárez fueron asesinados bajo custodia del ejército y comenzó un periodo de dictadura militar por fortuna las mismas fuerzas campesinas que habían elevado al poder a Madero en 1911 volvieron a alzarse ahora con más fuerza y más claridad de objetivos para derrocar al usurpador Huerta cosa que consiguieron un año después en el verano de 1914 realizado para revertir la primera conquista de la revolución es decir la democracia política el golpe de estado terminó motivando la revolución a radicalizarse y avanzar hacia reformas sociales mucho más profundas amigos de la brigada buenas noches estamos con un otro amigo de la brigada Omar Soto Martínez que apenas estamos descubriendo ha estado viendo los medicistas ha estado viendo los programas de la calle de cómic y tú eres autor de cómic también entonces te entusiasmó te generó dudas y le mandaste al correo a la brigada unos trabajos muy muy interesantes sobre sobre la decena trágica de Madero platícame un poco qué es este trabajo que nos mandaste antes que nada hola saludos a todos y todas me gusta estar aquí con ustedes y justo estaba viendo los videos hace una la semana pasada antepasada los que han estado subiendo y no me había percatado que tenían cápsulas grabadas de cómic en particular que eran los que les puse atención porque pues veían las cápsulas que tienen de historia de política de política de presentaciones la misma feria pero no había percatado de cómic entonces me metí pues me quedé viendo los en un momento llevaban una cápsula de esta historia del cómic y me quedó la idea de que podría enviarlo justamente porque te comenté que no es trabajo reciente sino que se ha quedado de tiempo atrás que lo hice ocho años pero no había tenido difusión entonces pensé viendo esto habiendo tiempo debido a que todo es plataformas contenidos digitales que podría tener alguna salida de lo que no se hizo de lo que no lo no lo hice en su tiempo pero a ver lo que nos mandaste son 32 láminas que hasta donde puedo ver un poco lo que hiciste con estos dibujos es me imagino que trabajaste con material fotográfico y eso fue lo que inspiró muchos de estos dibujos yo reconozco algunas de las fotografías que inspiraron tus dibujos pero lo que no alcanzo a ver en estas 32 imágenes que nos mandaste es si es una narración completa o simplemente son imágenes sueltas o sea hiciste un cómic una narración secuencial o son imágenes sueltas justo como desde el comienzo estaba la idea de hacer una más narrativa una secuencia gráfica con los acontecimientos históricos y digamos que el proyecto estaba muy dictado porque al ser un acontecimiento histórico y ser muy fotografiado las secuencias partían de los periodos hace 100 años o sea no necesitaba hacer narración más que lo que se sabe del evento lo básico y más o menos con esa no es difícil darse cuenta que las propias imágenes llevaban como secuencia entonces a partir de las secuencias que ya estaban hechas en las revistas de época pues traté de hacer estos dibujos justamente juntando las propias con otras y traduciéndolas al dibujo de ahí salieron más 50 láminas 50-51 láminas y algunas son de una sola y algunas pues si traen como el sentido de ir haciendo un collage con fotografías para que salga la narrativa gráfica que tampoco traen tantas tantos cortes la página que más trae trae como cuatro cortes tienen como ese realismo ese alto contraste y pues remite a los eventos Traté de desvincularme a la manera de lo posible de hacer historicismo de no jugar el papel del historiador aún así los parámetros eran muy acotados porque el proyecto lo exigía una exposición de corte historicista sobre la conmemoración de la escena ilustrada el tiempo de trabajo también estuvo muy acotado acaso fueron seis meses tres para leer de manera somera todo lo que pudiera encontrar al respecto trabajar con quien estaba haciendo estos proyectos este tipo de proyectos como la investigación y otros tres meses para procurar todas las maquetas y los dibujos más o menos una vez que se hizo toda esta revisión de la documentación lo que tuve fue un conjunto de imágenes que me llamó la atención ya sea por cómo estaban construidas lo que representaban lo que mostraban y una vez leído los libros y juntaba las imágenes estaba muy claro estaba muy dictada la secuencia gráfica es por eso que básicamente todas las narrativas al respecto se parecen porque es muy cronológica qué podía aportar mis dibujos a esta secuencia que ya estaba de por sí armada si yo no quería hacer el trabajo del historiador ni quería hacer el historicismo porque no me podía meter a los personajes yo no tenía esa investigación quería hablar de algo que se dejaba de fuera y esto era la ciudad me llamaba la atención generar ese ambiente esa especie de oscuridad que se cernía sobre las calles de principio a fin me interesaba hacer la atmósfera esta atmósfera como oscura que le da cierto tono negro a los dibujos y eso fue en lo que se diferencian como darle cierta cierta vividez a la ciudad que parte desde el primer dibujo cómo se va cerniendo esta nube sobre lo que puede ser la ciudad y más o menos termina con ese mismo tipo de oscuridad cayendo sobre los cuerpos inertes y anónimos de los que estuvieron en ese evento escribí una parte pequeñita dice con los dibujos yo apelé a construir la ciudad quiero decir generar un ambiente una atmósfera un tipo de espacio una ciudad trinchera una trinchera del tamaño de una ciudad donde la oscuridad de los personajes borrase los rasgos que distinguen a unos soldados de un bando respecto a los soldados de otro bando incluso las armas no se disparan en línea recta sino que hacen peligrosas curvas que muchas veces caen al lado de otro lado la casa es un poco de los cabez que muchas veces tuvimos a ver de otro lado que